Blindar la protección de los pensionistas a través de una mejora del sistema de pensiones y del gasto público son algunas de las reivindicaciones de los sindicatos mayoritarios por el Día Internacional del Mayor. Piden al Gobierno que se destine un 2% del PIB a garantizar las prestaciones y subirlas no contributivas ante los datos de pobreza en la tercera edad que se acercan al 10%. Piden al Gobierno celeridad en la aprobación de la reforma del sistema de pensiones vinculado al IPC. Existe pobreza, existe pobreza entre las personas mayores, las pensiones más bajas. Se calcula que hay un 24%, sin contar las no contributivas, hay un 24% de pensiones que están por debajo del nivel de pobreza relativa y hay un 8,19% que están por debajo de pobreza severa. En esta línea piden a las Administraciones acabar con el copago farmacéutico y subir el gasto público en la atención a las personas mayores, además de mejorar la coordinación entre las áreas de asuntos sociales, dependencia y salud. En este Día del Mayor lo más importante para nosotros es la dependencia de las personas mayores, es decir, que es la que están en sus casas, más que nada, las de las personas que están en la residencia que se han atendido adecuadamente y luego también en estos momentos es la luz, que verdaderamente es un palo para los pensionistas, igual que, por ejemplo, también es la asistencia primaria en la Seguridad Social, que verdaderamente hoy se ve que ya se empezará a pedir cita a nivel presencial, cuando hemos estado mucho tiempo, que verdaderamente muchos pensionistas no han podido asistir a su rehabilitación y a sus enfermedades que han tenido por problemas que tiene que ha sido por teléfono. Un conjunto de peticiones que han recogido en un manifiesto que han entregado este viernes en la subdelegación del Gobierno. Así, desde los sindicatos advierten al Estado que continuarán con movilizaciones hasta conseguir la protección necesaria para la última etapa de la vida.